Yo no sé si a doña María Gabriela Acebo-Emerich. Usted no es doña María Gabriela, evidentemente. ¿Usted viene en representación de la asociación, no al acoso moral? Pues, cuando usted quiera. Muy honorable, señor alcalde, señoras y señores regidores. Mi nombre es Ricardo Pérez Accino. No sé si se oye. Ahora, acérquese un poquito. Gracias. Mi nombre es Ricardo Pérez Accino y comparezco ante este pleno en representación de la asociación Anamib. Anamib es una asociación que desde hace ya unos cuantos años, desde el 2003 en que se creó, se viene dedicando a ayudar a personas que sufren el daño producido por riesgos psicosociales, tanto en los casos de hostigamiento, acoso, móvil o incluso en los casos de acoso institucional, cuando este será. Desde hace ya, como digo, unos cuantos años, venimos llevando esta acción de ayuda, asesoramiento y orientación a víctimas en colaboración con el Colegio de Médicos, con el que tenemos firmado un convenio de colaboración y donde nos prestan algunas instalaciones para llevar a cabo terapias y actividades de distinto tipo y gracias también a una colaboración que nos presta la Consellería de Salud, que nos da albergue en el Casal Ernest Lluc. Nuestra actividad, como digo, es, por lo tanto, eminentemente terapéutica, pero también de orientación, de receptación de personas afectadas y de asesoramiento legal, cuando no en todos los casos, pero en algunos, en muchos, es necesaria también. Partimos desde un planteamiento de total y absoluta independencia, tanto desde un punto de vista político como sindical o de cualquier otra afiliación, puesto que nuestro interés no es otro que el de la defensa de las personas víctimas de riesgos psicosociales en todos sus diferentes ámbitos y el acercamiento a todas las instituciones, partidos o sindicatos que se muestren, como nosotros, interesados en erradicar la violencia psicológica del seno de la empresa o de la administración, del ambiente laboral. Desde este planteamiento, hace ya tiempo, venimos observando, y ya entrando en un tema concreto de la empresa Emaya, que es la que hoy, cuyo interés nos trae aquí, a este pleno, venimos observando cómo la incidencia de estos riesgos en esta empresa es muy alta. Hemos recibido un número importante de personas que nos han solicitado asistencia y así se la hemos prestado. Incluso hemos estado también en contacto con la empresa que, en la última ocasión, en el caso del señor Garau, nos recibió prontamente y cortesmente. Sin embargo, esta actitud, con respecto a la información que estábamos transmitiendo, no ha servido por lo que hemos visto de manera fehaciente, de manera que nosotros hayamos podido constatar para erradicar este problema. Seguimos observando cómo la incidencia de estos riesgos, de la violencia psicológica, por llamarle como realmente es, como debemos llamar este fenómeno, es muy grande en el seno de esta empresa. Nos preocupa. Nos preocupa que, después de haber puesto de manifiesto esta situación, apreciemos que estamos todavía con un problema muy grande. Y no es que lo apreciemos nosotros, es que lo aprecian también los tribunales. Para nosotros las sentencias no tienen tanta importancia como probablemente para ustedes, porque nosotros vemos a las víctimas y, viendo a las víctimas, no tenemos ninguna duda de la existencia de este fenómeno. Sin embargo, para quien no lo ve, una sentencia acredita muchos hechos. Hoy tenemos sentencias ya que implican de una manera directa a la empresa de Maya. Este ha sido el motivo por el que nosotros nos hemos querido personar en este pleno y ponerles de manifiesto esto con objeto de que el señor alcalde asuma de una manera efectiva la responsabilidad que tiene con respecto a este tipo de problemática. No estamos hablando solamente de la salud de los trabajadores, que ya sería por sí solo un motivo muy importante para que se tomara en serio esta cuestión, sino que estamos hablando, además, de un ahorro –esto sí que es una novedad, porque hoy he oído hablar mucho de gastos con la crisis que tenemos, es lógico–, supondría, evidentemente, un ahorro muy importante resolver estos problemas, no solo para la empresa, no solo para el buen trabajo realizado que lleva a cabo la empresa y necesario, sino también para el ciudadano que soporta este tipo de riesgo y que se vea abocado normalmente a tener que llevar a cabo unos tratamientos terapéuticos muy caros y muy largos en su duración, y que, además, incide directamente en el absentismo laboral, absentismo que, por lo que tengo entendido en Emaya, es muy importante y estoy convencido que, desde luego, muy vinculado con este tema del que estamos aquí hablando, con los riesgos psicosociales. ¡Gracias!